Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Arabia Saudí 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy, domingo 27 de marzo, se ha diputado el Gran Premio de Arabia Saudí de la segunda carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente, el neerlandés Max Verstappen fue el ganador que superó con gran ventaja al Monegasco, actual líder del campeonato de escudrilla Ferrari, Charles Leclerc. Y bueno, y además, el tercer lugar fue para el otro monoplaza de escudrilla Ferrari, en esta ocasión el español Carlsen Jr. Y bueno, como sabemos, también abandonó Fernando Alonso, abandonaron también por un accidente Nicolás Latifi, así como también Daniel Richardo, así como también Valtteri Bottas, entre otros. Bueno, y además, con esto, Max Verstappen obtiene su primera victoria de esta temporada 2022. Recordemos que la última había sido en el Gran Premio de Abu Dhabi de hace un año, o sea, desde ese momento que no ganan ni Red Bull ni Max Verstappen, que ganan en la Fórmula 1. Y bueno, ya más quiero decirles que la próxima carrera será el próximo día 10 de abril en Australia, en el circuito de Albert Park en Melbourne, que regresa luego de dos años de ausencia a causa de la actual pandemia. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.